Tanta adrenalina sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que baila, no Acércate un poquito, salgo, no Baila que ritmo te sobra, baila que bailame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Pero ven y baila, síguete acercando Que con tu sabor que es caribensón seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor cuando cae el dolor No, no, sí, en esta noche que van a escuchar No, esto no, vas a acordar el abogado de algo en el preso Dice, tengo noticia buena o noticia mala, ¿cuál quiere? El tipo estaba preso y dice, no sé, doctor, deme la mala, la mala Encontraron su sangre y todo es en el crimen Arriba el muerto, las paredes, hicieron un examen En su sangre estaba mal, mal Ay, la abuela le dio cero colesterol Guarda con el árbol, guarda con el árbol, guarda con el árbol, ¡pum! Te dije, guarda con el árbol, sí, pero el que manejaba era vos No son divertidos O de patrimonio, como por ejemplo, se encuentran con un amigo Mira niña si te quiero Ahora sí, te quiero Ahora sí, baila, que baila Baila, que baila Baila, que baila Baila, que baila ¡Eso! Ahora sí Ay, 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 salón